En Mori TV, la cumbre, aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En la cumbre, te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La cumbre, estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La cumbre, somos el fruto de nuestro trabajo. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de diálogos, la cumbre televisión. El programa número 167, que como lo sabe ya la audiencia de los pueblos de las provincias de Ricaurte, en Boyacá y de Vélez en Santander, se transmite por los canales regionales de estas dos provincias y posteriormente se suben a YouTube para que las familias de estas regiones que se encuentren alejadas en el mundo distante lo puedan ver y reconocer nuevamente a su entorno, a su pueblo. Este es un programa de tantos que hemos venido haciendo, con diversidad temática, pero destacando también las familias, las familias de las regiones. La familia es el núcleo fundamental universal de la sociedad. Es el encuentro de parejas, el encuentro filial, el encuentro parental que se da entre las familias y que en esa medida se va construyendo la sociedad. Un acumulado de familias conforma un pueblo, conforma una aldea, conforma un departamento, conforma una nación y conforma el mundo. Claro, hoy las familias de hoy no son aquellas ancestrales, ¿no?, de hombre, mujer, hijos, abuelos. Hoy ya hay una variedad de familias que están establecidas y con ellas tenemos que convivir. Para el caso de este programa de diálogo en la cumbre de televisión, ya hemos venido desarrollando cuatro programas con cuatro familias, con la familia Martínez Poveda, la familia Tello Márquez, la familia Rojas Robles y la familia Sáenz Gómez. Y hoy hemos invitado a los integrantes de otras familias también muy conocidas en Moniquirá. Y que esperamos que estas nuevas generaciones también la reconozcan. Es la familia La Torre, en la generalidad. La Torre. Pero aquí estamos con parte de esa familia, con dos integrantes de la familia La Torre Forero. A quienes damos la bienvenida. Encontramos a Zayda La Torre Forero, a Irma La Torre Forero, dos hermanas que hacen parte de ese núcleo familiar, Irma La Mayor, Zayda La Menor, pues que nos van a contar muchas cosas en este programa. Bienvenidas, Irma y Zayda, a Diálogo en la Cumbre Televisión. Muchas gracias, Juvenal. Bienvenido tú a esta casa. Eres una persona muy importante para nosotros y te recibimos con mucho cariño. Entonces, estamos listas a decirte lo que tú quieras de nuestras familias. Zayda, por favor. Igualmente, gracias por esta oportunidad para que muchos también nos recuerden y bueno, también dispuestas a contestar, a recordar viejos tiempos. Sí, vamos simplemente a hablar, a dialogar, a conversar, como en familia. Quería hacerles como una pregunta inicial. Bueno, la familia Tello, 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 ¿es originaria de Moniquirá o vino de otro lugar? Los Tello, sí, son originarios de Moniquirá. Sí. Sí. La familia La Torre. Los La Torre, sí, venían, mis abuelos venían, uno era de Santana y el otro de Suaita, la abuela. Y se establecieron en Moniquirá y tuvieron su familia e hicieron toda su vida allí y nosotros somos descendientes ya de Moniquirá. De Moniquirá, sí. Zayda de pronto recuerda como esa genealogía de la familia La Torre, ¿cómo estaba conformada en la generalidad? Pues estaba, me acuerdo del abuelo, del abuelo José Miguel, era un señor de barba blanca y yo lo veía y decía, uy, parece Papá Noel. El abuelo, el abuelo, a la abuela sí no la conocí, a la señora Telvina y pues de esa unión están los seis hermanos La Torre, que son Miguel, Alfredo, Ricardo, Jorge, Daniel y mi papá, Alberto. Alberto, eso es, ese fue el núcleo familiar, la torre, digamos, porero. Durán. Durán, la torre Durán, sí. Esa es la base inicial, la torre Durán. La torre Durán. ¿Cómo se llamaban ellos, los abuelos, entonces? José Miguel, la torre. Y la señora. Vicaría. Y Etelvina, Durán. Etelvina, Durán. Los abuelos. Los abuelos. Que tuvieron entonces seis hijos, que ya salga, no los ha descrito, no los ha comentado, ¿no? Y todos los seis hermanos vivieron en Moniquirá. Todos, sí. Bueno, ellos, ellos, ¿a qué se dedicaron? Cada uno de ellos si lo recuerdan, ¿no? Pues, ella de pronto se acuerda más. A ver, el tío Alfredo, él sí salió de Moniquirá a muy temprana edad, él se presentó a un examen de química en la Universidad Nacional sin nunca haber estudiado química. Y él pasó ese examen. Entonces, era una persona, pues, con una inteligencia y capacidades impresionantes. Él viajó por el mundo, estuvo mucho tiempo, y nosotros ya lo vinimos a conocer, ya había en mayorcita, estábamos en bachillerato cuando él llegó. Inclusive llegó a hacerles preguntas bien, bien concretas, interesantes, a mis primas, las mayores que estaban en la universidad, y a todas las rajó. Entonces, él era muy inteligente. Estamos hablando de él, sí. Y después, los gemelos, el tío Miguel y el tío Daniel. El tío Daniel se dedicó al comercio, tuvo unos almacenes de ropa. El almacén de ropa muy exclusivo, muy bueno. Y las telas muy buenas, y traían paños de ingleses. Y, bueno, él fue una persona bien interesante, sí, en su comercio. Y Miguel se dedicó a la parte judicial. Ajá. Él trabajó más bien con el gobierno. Sí. Él se dedicó a eso, y él, al final de sus años, él se pensionó, pues, con el gobierno. Sí. Ricardo. Y el tío Jorge también se dedicó al comercio. Al comercio, Jorge. Sí, Jorge, al comercio. ¿En qué línea de comercio él? Él vendía también telas. Ah, sí, también eran unas almacenes de telas. De telas, sí, sí. Que hoy casi ya no existe el Moniquila. No. El tío Ricardo, a la farmacia. Ah. Entonces, él fue farmacéutico. Ahí, Moniquila. En Moniquila montó su farmacia, sí. Tenía su droguería. La torre, sí. Bueno, y mi papá, también se dedicó. Él vino primero acá, a Bogotá, muy niño. Y trabajó con unos señores en unos almacenes en San Victorino. Sí. Y luego se regresó a Moniquilán. Y ya fue cuando se casó con mi mamá, Rosita Forero. Y él empezó a trabajar también con el gobierno. Fue alcalde. Luego fue notario muchos años. Y mi mamá era como su secretaria en la notaría. Ajá. ¿Cómo se llamaba la señora? Rosita Forero de la Torre. Sí, en esa época era de la Torre. Bueno, ahora, ese grupo familiar tan interesante, ¿no? Todos hombres, ¿no? Todos. Todos hombres. Todos hombres. Bueno, ¿se reunían alguna vez en el año, alguna festividad? ¿Se encontraban con toda la familia? Sí, claro. En los cumpleaños se celebraban los cumpleaños. Muy interesante, rico, pasamos muy bien. También, es que, ver el ponquecito, la comidita, la mesa bien servida, era muy rico. Pasamos muy bien. ¿Ellos tenían algunos hobbies particulares? ¿Se dijeron Moniquirá, que jugaban tejo, billar, o les gustaba caminar? Bueno, ¿cuál eran los jóvenes? El billar, el tejo y la cacería. Ah, la cacería todavía permitida en esa época. En esa época, sí, iban a cacería. ¿Se iban con otros amigos de Moniquirá? Sí, con Rito Ulloa, con Claudio García, bueno, con esos personajes también. Eso es, bueno, esa es una primera mirada de la familia, la Torre Durán, ¿no? Sí. Para hablar en la generación, la Torre Durán, para que nuestras presentes generaciones sepan que hay unos apellidos, ¿no? La Torre, la Torre, ¿no? Esa palabra es unida, ¿no es cierto? Sí, la Torre es unida. Unida, ¿no es cierto? ¿Ustedes han investigado de dónde proviene ese apellido de pronto? Ellos... Moisés sí creo que viene de España. ¿De español? De español. Sí, de España, sí. Sí, llegaron ahí, se ubicaron, ¿no? Como todas esas épocas de la colonia, de la república, llegaron muchos, se establecieron y se casaron con mestizas, con mujeres bellas de nuestra querida Colombia. Sí. Bueno, muy bien. Esa es la primera parte del programa. Vamos a hacer un alto y ya continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. En este programa con la familia La Torre en general y en particular La Torre Forero, que está en representación de esa gran familia La Torre de Moniquirá, La Torre Durán. Bueno, el fenómeno de la migración se ha ocurrido desde hace centurias en todo el mundo. Y la gente también de Moniquirá en algún momento salía de allí, regresaba, volvía, ¿no? Pero aquí con Irma y Zayna, que no se han olvidado del pueblo, quisiéramos saber cuáles son los recuerdos que tienen en la época de infancia, en la época juvenil, para que le contemos a la opinión, ¿no? Que los pueblos han tenido su nacimiento, su desarrollo, por aquellas épocas seguramente 10.000 habitantes, hoy Moniquirá tiene 22.000 habitantes. ¿Qué recuerda entonces Irma de ese querido pueblo de Moniquirá? Bueno, yo recuerdo que jugaban fútbol y los equipos eran casados contra solteros. ¡Oh, una novedad! Sí, y los casados siempre llevaban en su camiseta una cruz negra en la espalda. A mí me llamaba la atención, una cruz, bueno. Pero así eran los equipos y los partidos, ¿no? Allá al pie de la piscina, cerca. Y mucha barra las... Ah, íbamos todos al... Sí, era muy, muy interesante. Algo también bien querido de Moniquirá, la Semana Santa, era muy especial. La gente, todos nos vestíamos inclusive de colores oscuros. Sí. Era muy religiosa la gente, muy devota y como muy creyente, ¿no? Éramos muy creyentes. Y que te cuento que la procesión era muy linda, sacaban unos pasos, la Virgen, la Dolorosa, el Nazareno, la Magdalena, todos esos santos salían en sus... ¿cómo se llama? Andas. En las andas, sí. Bueno, una procesión muy, muy bonita. O sea, algo también en esa Semana Santa que me llamaba la atención era los chicos de los campos venían con sus ruanitas, sus sombreritos, muy bien vestidos, elegantísimos, con lo mejor que tenían y traían un juguete, algo que hacía un ruidito de la matraca, así como de madera y bueno. Y entonces los de Moniquirá, que no sabían hacer esos instrumentos, llegaban y en cualquier momento pasaban ¡tah! el raponazo, peor que los de aquí de Bogotá. Eso se convertía pues en un juego. No era como un juego, allá era un juego. Y los chicos a perseguir, los otros a quitar. Bueno, pero por fin se descubrió que los chicos no lo hacían de malo, sino de diversión, por diversión. ¿Habían algunas comidas especiales en la Semana Santa? Uy, los siete manjares. Oh, sí. Sí, siete manjares en todas las casas, ricos, pobres, pero eran siete platos especiales para el almuerzo del Jueves Santo, del Jueves Santo. Ah, bueno, bien. ¿Y Zayda qué recuerda entonces de esas épocas? Pues a mí no me tocó mucho porque nos vinimos para Bogotá siendo yo muy pequeña, pero yo iba, cada vez que salía del colegio, mis vacaciones eran para Moniquirá. No teníamos casa, pero yo llegaba a la casa de Margo de Caicedo y con todos los chicos allá pasábamos muy rico. Me acuerdo cuando eran las ferias, porque cuando salía de vacaciones más o menos eran las ferias y fiestas. Entonces, pues ponían la plaza de toros, íbamos a los toros, eso se pasaba muy rico. Sí, y en la noche había verbenas populares. Sí, en la noche sí, había las verbenas, los juegos pirotécnicos. No, había mucha cosa y pasaba uno. A mí me encantaban las vacaciones en Moniquirá. Bueno, y Iromá, que ha sido siempre tan festiva, ¿qué recuerda de esas actividades de carácter social en Moniquirá? Ah, los bailes en el club eran muy elegantes. Hacían bailes de disfraz, de máscaras, también en la consistorial donde es la alcaldía. Había un salón, sí, allá y después en el club. Y también las verbenas, si se hacían reinados, ¿no? Pues yo estuve candidatizada con Gloria Ulloa para un reinado en unas fiestas y resulta que yo ya tenía listos todos mis discursos, mis cosas, preparándome, ¿no? Para no ir a decir bobadas, ¿no? Entonces, esa noche mataron a un muchacho liberal en algún café o alguna cosa por ahí y se terminó el reinado. Ni siquiera lo empezamos. La época de Melitón, Olarte y a Monodías, ¿no? Sí, de acuerdo. También, eso fue. Se acabó la fiesta, ¿no? Se acabó la fiesta. Por ese insuceso. Bueno, trágico. Muy bien, pero la fiesta, de todas maneras, en otros años, era muy... Se integraba mucho a las familias y a las colonias y candidatos. Ah, la colonia, la colonia que la inventaron Rodolfo Torres, que era casado con una tía, con Marujita Forero. Servilio Beltrán, casado con Mary Castro. Gonzalo Muñoz, con Elvirita y otro personaje, no recuerdo. Pero bueno, ellos, aquí en Bogotá, organizaban y llevaban un montón de gente de Bogotá. Ellos eran unos... Para las fiestas y para el 6 de enero también. Y para el 6 de enero. Muy bien. Zayda, en el entorno de Moniquirá, ¿salía en esos momentos con amigos o compañeros al campo, a algunos lugares? Sí, íbamos a las fincas de algún vecino a ver el proceso de la panela, montábamos a caballo. Eran unos paseos que siempre se organizaban. Sí, siempre se... salía uno al campo. Sí, bueno, eso para destacarles de Moniquirá, que siempre ha tenido como un sentir de integración social, familiar, sin exclusión en términos generales. Ahora, en otro tema, Irma hizo la primaria de Moniquirá. En el colegio de las hermanas... De la presentación. De la presentación. Pero no pudimos terminarla porque un día llegamos, un lunes, al colegio y las hermanas habían trasteado. Se fueron, emigraron de Moniquirá. ¿Por qué? Después supimos. Porque el municipio no les cedió el colegio. Ellos lo querían. Para ellas sí, no. No lo cedió, entonces resolvieron irse. Pero ese fue un muy buen colegio, ¿no? Ah, excelente. Yo inclusive, más luego trabajé allá, inclusive fui profesora de varias moniquireñas de Yolanda Rodríguez, de Alizáez, de Miriam Latorre, bueno, de Irmatello. O sea, quiere decir entonces, Irma, que hace la primaria, luego la secundaria, ¿dónde la realizas? En Chiquinquirá, en el colegio de las terciarias dominicas, allá me gradué de bachiller con Olga, mi hermana. Que nos tocó internas en esa época. Y luego termina como docente. Y luego aquí en Bogotá termino como docente en la Universidad Pedagógica. Y bueno, y consigo mi empleo acá, que le debo montones a Bogotá también, porque me dio pues mi empleo. Muchas satisfacciones me dio a Bogotá. Y a mí me encanta Bogotá, tiene todo lo que uno necesita. Y vuelve a moniquirá. Y me encanta moniquirá porque es que lo amo, lo amo profundamente. Es que eso sí es amor, yo siento. Y por eso cuando Juvenal está organizando la parte cultural con la cumbre, yo soy la primera que digo que estamos allí. Porque es que, no, hay que acompañar esa parte porque eso es lo que más me gusta. Quiero decirlo que también es afiliada a la asociación la cumbre, eso está muy bien. Y Zayda, la escolaridad de Zayda. Bueno, de lo que yo me acuerdo solamente estuve como, no sé, el jardín, no preescolar, sí, el jardín. En el, la directora, era Dorita Moreno, Dorita Moreno, y me acuerdo que nos llevaba al recreo, al guayabal, allá abajo. Cerca al río. Cerca al río, íbamos al recreo, pero o sea, muy, no, muy lejano el recuerdo. Sí, y luego se hace bachiller. Y ya, no, pues nos venimos ya, nos vinimos para Bogotá, y estudié la primaria y el bachillerato aquí en Bogotá. Bueno, ahora, para no excluir a los demás hermanos, nos pudieran contar, bueno, los demás hermanos, qué títulos adquirieron, academia, o laborales, o profesionales, o económicos. Sí, bueno, yo fui la mayor, entonces fui docente, y me siento muy realizada, me encantó mi profesión, fue muy bien escogida, bueno. Qué bueno. Qué otra cosa, luego sigue Olga, mi hermana, también estudió en la Universidad Nacional Idiomas, también fue docente en Idiomas, luego ya se casó y emigró a Panamá, y luego a República Dominicana, donde vivió el resto de sus tiempos. Después, Alberto, que se fue muy joven para Estados Unidos, allá se hizo piloto, también estudió, y vino aquí a Colombia nuevamente, regresó a su país, y se dedicó a la docencia también. Entonces, estudió, se graduó en Sociales, y trabajó con el SENA, y también dictó idiomas, en fin, bien. Muy bien. Muy bien, están muy bien, sí. Vive en Sogamoso. Luego sigue Janet, Janet estudió comercio, bueno, taquigrafía de comercio, o estereo de comercio. Y fue una secretaria, pues, brillante, trabajó con algunas petroleras, es bien. Ahora está, pues, retirada también. Luego sigue Ricardo, que él optó por la vida militar, y con la policía, se retiró siendo mayor, y luego se dedicó a estudiar, él estudió, estando de oficial, administración de empresas, sí. Bueno, y trabajó con una empresa después de que se retiró. Luego sigue Miriam. Miriam también fue docente. Ella empezó trabajando acá, en Colombia, luego se fue para Venezuela, allá montó su propio colegio, le iba muy bien, hasta que resolvió, ya, se cambió todo, y se vinieron. Y está en Moniquirá ahora. Y es una persona que disfruta de Moniquirá y lo ama terriblemente, pero es que ella lo ama demasiado. Y se ha integrado Miriam a todas las actividades sociales. A todo lo que hay en Moniquirá, sí. A todo lo que hay en Moniquirá, sí. ¿Qué otro complemento? ¿Quién faltaría ahí? Hernando. Hernando estudió Ingeniería Civil, vive en Medellín, trabaja con la gobernación, está muy bien. Bueno, eso para que la comunidad, sobre todo los niños, los jóvenes que están viendo este programa, y los padres de familia, pues sepan, vea, que una familia, la Torre Forero, ¿no?, con esfuerzos, ¿no?, con apoyos de los padres, ¿no?, todos se hicieron profesionales. Es decir, que no debemos dejar de estudiar, llegar hasta los últimos niveles, que luego se tienen unas compensaciones laborales, profesionales, y al final de los días, pues que podamos regresar a nuestros pueblos también a participar y colaborar en el progreso de los mismos. Eso, en desarrollo de este programa dedicado a la familia, la Torre, con la particularidad de la Torre Forero. Vamos a hacer un nuevo alto y ya continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, esperamos que este programa les esté llegando allí a todos, ¿no?, que nos, les permitan, entonces, hacerse a un imaginario de lo que han sido familias de alguna tradición en el pueblo de Moniquirá. Hablamos, para insistir, con la familia La Torre Forero, que está hablando a nombre, pues, de toda la familia La Torre Durán. Bueno, sabemos que de la Torre hay unas personas que se han destacado mucho a nivel nacional. Irma, ¿nos podría hablar de alguno de ellos, por ejemplo? Bueno, son de los Forero. Son los hermanos de mi mamá, que, bueno, sí, ellos surgieron bastante. Fueron muy juiciosos en su estudio. Entonces, se dedicaron a profesiones bien bonitas. Por ejemplo, Norbertico, él fue obispo, primero, pues, sacerdote. Trabajó en Pizba, en Paya, en todos esos corregimientos. Los de Boyacá. Sí, en pueblos de Boyacá. Y luego lo nombraron obispo y estuvo en Pamplona, fue su primera diócesis. Y después en Santa Marta, donde se retiró. Después Julio César, que fue un abogado también muy especializado en derecho criminal o algo así. Y era muy acercado en sus decisiones. Luego, sigue otro tío que se llama Luis Antonio Forero. Él fue sacerdote salesiano y se dedicó a la docencia. Fue director de seminario, de un seminario en Medellín, en Copacabana. Copacabana. Y luego, en Popayán, fue director de la Escuela Industrial de Popayán. Un personaje bien importante allá en Popayán. Hubo buenas relaciones con uno que fue gobernador acá. El presidente de la República, Valencia. Valencia. Con Valencia. Él tenía esas conexiones. Una de mis tías, que también estudió enfermería superior. También trabajó con la Secretaría de Salud acá en Bogotá, Lucilita. Y mi mamá, que estudió comercio y se dedicó a la notaría en Moniquirá. Y a crear sus ocho hijos. Muy bien. Y Zayda también nos comenta de otros familiares. También tenemos una tía. La última tía que nos queda es una salesiana. Se llama Sor Cecilia Forero. Tiene 94 años y está enterita. Ella también entró muy joven al convento. Estuvo muchos años en Barranquilla, creo. Sí. Y luego, ahora está en Chía, en el colegio de María Auxiliadora en Chía. El tío. Está también el tío Alfredo. Él fue coronel del ejército. Y en sus tiempos mozos estuvo en la guerra de Corea. Ajá. Y está el tío Hernando. El tío Hernando también. Él fue mayor del ejército. Ya todos fallecieron. La única que queda de las tías es la ojita. El tío Hernando también fue. Bueno, ahora. El tío, los narices. El tío, los narices. Eso a nivel de los familiares mayores. Sí. Ahora, de las nuevas generaciones hay algunos hijos profesionales que se vengan destacando en diversas especialidades que podrían también comentarlo brevemente. Por ejemplo, tenemos una sobrina que es médico pediatra, que se llama Larixa Palacio La Torre, que tiene su clínica en Orlando. Es una médica muy buena, creo. Yo creo, sí. ¿Y más que más? ¿Algún artista, pintora? Ah, sí. Tenemos una prima. Sí. Se llama Yolanda Torres, hija de Rodolfo Torres, que también es pintora y ha hecho muchas exposiciones en Europa, en países de Latinoamérica y ahora vive en Estados Unidos y se dedica a su pintura. Bueno, ahora, ¿por qué no mencionan también a los primos y primas? No, Germán. Ah, bueno. ¿A qué primos por allá? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Bueno, por ejemplo, mis primas por el lado del tío Daniel. Del tío Daniel son Gustavo, que fue juez de la República, Germán, que es de Comercio Exterior, Marcela, que es rectora de un colegio acá del distrito, María Cecilia, que fue también docente en el Colegio Boyacá, en Tunja, por ese lado. Y por el lado del tío Jorge, pues Marlene, que fue enfermera superior, casada con un médico, Jorge La Torre, que vive en Estados Unidos y se dedicó, pues, al transporte, creo que sí, sí, sí. Clara La Torre, docente, Miguel se dedicó al comercio, bueno, ahí está, y Lucy La Torre también. Norberto es la Torre también en España. Norberto es por el lado del tío Miguel, entonces, Álvaro, que es docente también, se dedicó. Norberto. Que está en España. Que está, que es locutor, sí, y Miguelito, que vive en Sáchica, tiene su comercio. ¿Y alguien en Sogamoso? Eso sí, en Sogamoso está mi hermano, Alberto, Alberto. ¿Qué otro por allí? Tengo un nieto que es magistrado auxiliar, que tiene 28 años, hijo de mi hija. Bueno, estamos precisamente destacando entonces todo el núcleo familiar para que la comunidad moniquireña, pues, conozca, pues, el entorno de la familia La Torre Durán, La Torre Forero y todos los hermanos, ¿no?, de los padres aquí de Saida y de Irma. Eso para mencionarlo y en un ejercicio que invita precisamente a que todas las familias deben mantener las mejores relaciones con sus hijos, con sus soborinos, con los abuelos, ¿no? Tener organizado el árbol genealógico, ¿no?, invitarlos a los pueblos a reuniones cada año, cada dos años. Que no nos olvidemos de las familias porque a veces como que nos sentimos solos en algún momento teniendo tantos familiares en diversos lugares, pero que alguien tome la iniciativa, los convoque y hagan sus reuniones para fortalecer esos núcleos familiares y que se puedan representar también en algunos eventos de carácter social. Bueno, este es el tercer alto que estamos haciendo en Diálogo de la Cumbre Televisión. Vamos a llegar al último fragmento con Saida e Irma La Torre Forero. Llegamos al último tramo de Diálogo de la Cumbre Televisión, el programa 167, dedicado a la familia La Torre Durán, con todas sus descendencias, como lo han venido comentando Saida e Irma. Bueno, el mundo da muchas vueltas, las familias se desplazan, se retiran de sus pueblos por diversas circunstancias en búsqueda de nuevos horizontes, se casan unos, otros se dedican a la economía, a la industria, a la academia, al arte, ¿no? Esas son las familias, la composición variada de las familias. Cuando se llega ya casi como al techo, como a unos topes últimos, pues se pensionan, se retiran, quieren estar más con sus seres queridos y también desean volver a sus pueblos de origen. Es el caso que queremos significar en este programa para que Irma y Saida nos comenten con sus regresos que han tenido últimamente a Moniquirá, cómo la han encontrado, ¿no? Inicialmente, ¿ha cambiado Moniquirá, Irma? Uy, sí ha cambiado a la comunidad. Eso nos parece muy, pero muy fabuloso. ¿Cuál es la mayor novedad que he encontrado? La mayor novedad que he encontrado, pues cambios en la construcción, los diferentes condominios, que son cantidades de condominios que está creciendo Moniquirá aceleradamente. Ojalá lo hubieran hecho como una planeación mejor para conservarla, porque lástima haber botado todas esas casas con esos tejados tan bonitos, tan antiguos, tan hermosos, que se hubiera conservado. Ha sido una maravilla. Como ya no conocemos a muchos, entonces yo a veces salgo y, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque no conozco. Hay mucha gente nueva. Sí, y para superar eso, hay otras nuevas. Bueno, Saida, Irma, ¿qué mensaje, ustedes que ya terminaron como profesionales, no? ¿Qué mensaje le dicen a las nuevas generaciones de Moniquirá en torno a su pueblo que tomen algunas iniciativas, que lo mantengan, que lo conserven, o que el progreso ese, entre comillas, se dé bajo qué criterios, bajo qué parámetros? Es ser siempre el día en que vuelven a amanecer, que no dejen de soñar, que los sueños y lo que quieren realizar se les haga realidad. Que Moniquirá es una población que necesita toda la calidez, todo el amor y todo el cuidado de la naturaleza, del ambiente, de, sí, porque si lo destruimos y acabamos con todo, no, que si ven que se va a hacer un, a romper una roca, algo, pues que no, que marchemos para que no rompa la roca, que la naturaleza hay que conservarla. Yo les pido encarecidamente que los jóvenes luchen por esa parte bien importante de nuestro municipio. Muy bien, ¿y Zayda? En cada uno de los corazones de todos los moniquirejos. Muy bien, con estos mensajes de Zayda e Irma a toda nuestra audiencia de Diálogo de la Cumbre de Televisión, estamos despidiendo el programa, lamentablemente hay que llegar a esa finalización, agradeciéndoles la participación a Irma y a Zayda, ¿no? Esperamos que nos encontremos, no ya frente a las cámaras, sino allí en la sala de residuos de Moniquirá, que es el Parque Simón Bolívar. Esperamos allá para compartir tantas cosas buenas de la vida que nos ofrecen estas aldeas como Moniquirá, como Velen, Barbosa, Puente Nacional, San José de Pare, Togüí, Santana, Huevza, a volver a estos pueblos es la invitación que le hacemos a los familiares, la Torre, Saez, Gómez, Tello, que se encuentran en los confines del mundo, a que regresen a Moniquirá. Finalizando este programa de Diálogo de la Cumbre 167, con la Cámara de Sergio Sánchez, la edición de Holman Suárez, la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. La Cámara de Sergio Sánchez La Cámara de Sergio Sánchez